El 24 de julio de 1466 ocurre un evento de grandísima importancia para el continente de Lysia y es que las colonias vikingas de Markland y Heruland han decidido unirse en una república de condes vikingos después de la destrucción del puerto pirata en Markland. Después de siglos de rivalidad, las dos colonias vikingas se han unido por fin creando el país de Vinland. Los nuevos señores vikingos de Vinland envían a una consejera comercial al emperador de Lysia para poder continuar con el comercio entre los vikingos y los griegos. La vikinga de nombre Atma Refrdotir se une como consejera comercial a la corte imperial de Nueva Constantinopla el 14 de septiembre de 1466. Su misión será la de restablecer la clase mercante en Lysia. El trabajo de la consejera vikinga es tan eficiente que en tan solo tres años se consigue restablecer la clase mercante en el país con el consentimiento del emperador el 4 de abril de 1469. A partir de ahora, cualquier persona que viva en Lysia, sin importar que sea griego, vikingo o bárbaro, podrá ejercer el trabajo de comerciante sin ninguna penalización por parte del gobierno. Mientras tanto, los exploradores griegos descubren las cataratas del Niágara el 20 de enero de 1468, las cataratas más impresionantes de toda Norteamérica. Además, se produce un boom colonial entre la población de Lysia y se decide colonizar una nueva provincia al norte, la cual será nombrada Atlapolis el 5 de febrero de 1468. Los exploradores griegos hacen otro gran descubrimiento el 22 de mayo de 1469. Estos contactan con una tribu bárbara poco usual y muy distinta a las demás, pues su capital es la primera ciudad amurallada y con una buena organización que descubren entre los nativos del continente. La ciudad es llamada por los nativos Cahokia y se sitúa en la interconexión de Tres Ríos. Con la clase comerciante floreciendo rápidamente después de haber sido creada, el emperador crea una tarifa comercial en la bahía de Lysia por sugerencia de la consejera vikinga Atma el 17 de enero de 1470. A partir de ahora, cualquier barco que atraviese la bahía sin importar su procedencia, deberá pagar un peaje comercial el cual será encargado por la provincia de Ivos. Por último, ocurre un gran acontecimiento en el país y es que la cultura griega, después de haber estado más de 20 años en el continente, aislada de Europa con influencias bárbaras, nativas y vikingas, ya no puede considerarse más una cultura griega o helénica. Por ello, a partir de ahora, a la gente de Lysia se le considerará como los Elíseos por decreto imperial el 17 de enero de 1470. ¡Eh! ¿Qué tal, estrategos y estrategas? Bienvenidos a mi canal, Estrategia Medieval en Español, tu canal de videojuegos de estrategia y de rol medieval y antiguo. Y hoy estamos aquí en otro episodio del Europa Universalis IV, con el mod de Back to Motherland, jugando con Elysia. Y bueno, en el anterior episodio se nos había cambiado la cultura a lo que sería de... pasó de griega a Elysia. Y para demostrarlos voy a poner aquí el mapa cultural, que ahora pondrá aquí lo que sería Elysian, la cultura Elysian. Y aquí en el norte, también, la cultura Vinland, porque se creó el país de Vinland, ¿de acuerdo? Este país vikingo que unió esas dos colonias. Me habéis dicho que en alguna de vuestras partidas, ya que veo que algunos habéis probado ya el mod, no os esperáis a ese episodio semanal, lo entiendo, ¿vale? Pero yo no soy un dios, no soy Superman, no soy un héroe de Marvel y no puedo hacer un episodio, o sea, más de un episodio a la semana. A lo mejor podía hacer dos a la semana si me esforzase, pero tengo otras cosas que hacer, ¿vale? Tengo otra vida, ¿de acuerdo? Entonces, de momento, voy a hacer solamente un episodio a la semana. Entonces, primero, nos acaba de salir ya un evento, un evento muy importante del mod, que sería la formación de los consejos bárbaros. Vale, voy a leerlo. Debido a los numerosos nativos bárbaros que hemos cogido en nuestra continua colonización, hay muchos jefes nativos prominentes y héroes de guerras locales, o sea, nativos que han formado el consejo en una de las provincias exteriores. Y ellos demandan una mayor autonomía en las tierras que tengan mayoría nativa, como por ejemplo Pitágora, que tiene una mayoría de cultura de la war, ¿de acuerdo? O sea, una cultura nativa, mayoritaria, por lo cual quieren gran autonomía. O sea, esto es como cuando tú gobiernas España y en el siglo XIX-XX y XX y quieres que Cuba, Puerto Rico y Filipinas y Cataluña tengan mayor autonomía. Pues igual, o las colonias, me da igual. Entonces, esto es lo mismo, ¿vale? Ellos quieren mayor autonomía. Gracias a su alto número, o sea, pero gracias a que tenemos muchos nativos en nuestras colonias, ellos han tenido éxito y han creado los consejos bárbaros, pues debemos de ponerlos en su lugar. Vale, se crea el estado de los consejos bárbaros y se permite Cadre Barbaroi como tier 4 de reforma de gobierno. A ver, esto es nuevo. Primero, quiero ver lo de reforma de gobierno. Fuera, fuera, fuera. ¿Dónde está lo de los consejos bárbaros? En el tier 4. Pues yo aquí no lo veo. Supongo que eso será cuando me voy a callar, porque eso es un spoiler que, bueno, ya ocurrirá, ¿vale? No voy a spoilear lo que quería decir en ese momento. Pero bueno, sí que sí se ha creado el estado de los bárbaroi. ¿Dónde están? Ah, no, pero claro, pero los tengo que poner yo aquí. Ah, pero no puedo porque esto no es un estado. Vale, creo que es hora de crear un estado aquí, ¿vale? Entonces, bueno, esto todavía no es una colonia, pero en cuanto sea una colonia vamos a hacer esto que sea un estado, porque en el estado, o sea, en los estados, voy a verlo un momentito, ahí estamos. Solamente tenemos esto como central. Bueno, se han creado los consejos bárbaros, de momento no van a aparecer, o sea, están ahí creados, pero podrán aparecer más tarde cuando empecemos a conquistar más tribus. Lo que iba diciendo, ¿vale? Que seguí hablando yo de eso de hacer más de un vídeo semanal, que sé que muchos me lo habéis pedido. A ver, yo a lo mejor podría hacer dos vídeos semanales, pero tengo más cosas que hacer, ¿vale? Tengo vida, tengo otro canal, Estrategia Espacial en Español. Además estoy trabajando en varias páginas webs para ganarme la vida, ¿de acuerdo? Una se llama culturachina.net, ya a partir de aquí voy a hacer un poquito de spam, que la estoy creando desde hace ya bastante tiempo, ya que yo he estudiado la carrera de estudios de Asia Oriental. Entonces, tengo muchas cosas que hacer. También estoy trabajando en una tienda online, ¿de acuerdo? Familiar, entonces, que no es solamente mía, sino que es de más familiares. Entonces, yo no puedo hacer más de un vídeo diario, ¿vale? Y sobre todo, si fuese un gameplay normal, sí, pero teniendo que hacer, que es lo más difícil, esa intro que aunque dure solamente 3 o 4 minutos o 2, buscar las imágenes, buscar, ¿qué digo? Las imágenes, los vídeos, es lo más complicado, ¿vale? Buscarlos en YouTube. Entonces, yo no puedo hacer más de un vídeo a la semana, me gustaría, ¿vale? Pero, puede que haya una motivación económica, es decir, que puede que ponga lo que sería el Patreon que tengo en Estrategia Espacial en Español, puede que lo llegue a poner también aquí en Estrategia Medieval en Español, es decir, un Patreon unificado. El Discord está unificado ya, o sea, no del todo, pero si os ponéis en el Discord que tenéis en la descripción, os vais al Discord de Estrategia Espacial en Español, al grupo de Discord, que todavía tengo que hacerle algunos cambios, ¿vale? Entonces, no sé yo si a lo mejor, si alguien me patrocina, ¿vale? Por ese euro al mes, que es un euro al mes, pues a lo mejor esa persona, a ver, no, a lo mejor no, si me patrocina, pues puede ver estos vídeos antes, ¿de acuerdo? Dos días antes. Entonces, es, en vez de tener que esperar una semana, tendréis que esperar cinco días. Yo eso lo prometo, pero claro, tampoco, yo sé que todos somos pobres ahora mismo en este mundo, y aunque sea un euro o un dólar al mes, es mucho. No, hombre, tampoco es tanto, es una mierda. Por lo cual, no sé si pondré el Patreon, ¿vale? Para este canal, de momento, en el de Estrategia Espacial si lo tengo, pero en este, no sé, os lo estoy comentando para ver qué os parece, ¿vale? ¿Cuál sería vuestra idea? Si os parece bien, si os parece mal, no sé por qué esta provincia no la están colonizando los vikingos. Por lo cual, me da la sensación de que están colonizando otra, esta de aquí. Esta de aquí es la que están colonizando. Han dejado de colonizar esta y han empezado a colonizar esta. Bueno, son más listos. La inteligencia artificial es lista porque yo me voy a expandir por aquí y no por esta zona, no me interesa. Es demasiado ártica, así que no me interesa esa zona. Aunque tiene aurora, que podría estar bien, sobre todo por el coste de idea, pero no. Entonces, eso. Lo del Patreon, ¿qué opináis vosotros? Si debería de ponerlo en este canal también en conjunción con el otro, con el de Estrategia Espacial en Español. Y así podéis ver los vídeos, los que me patrocinen con un dólar al mes mínimo, pues dos días antes. O sea, en vez de esperar una semana, esperáis cinco días. Lo que vosotros veáis. Primero quiero que me lo digáis en los comentarios, ¿vale? Y ahora me voy a callar ya y vamos a continuar con el gameplay, que es a lo que venís. El farso como los diamantes de Pensalcóa. A ver, nuestro explorador ha enviado gemas que él clama que están en Pensalcóala, en esta provincia. Pero él cree que esto podría ser diamante, pero hemos aprendido de nuestros estudiosos que es un cuarzo común. Oh, qué pena. O sea, hemos encontrado cuarzo. A ver, creíamos que eran diamantes, pero era cuarzo. Bueno, estos eventos también te pueden aparecer aquí. Vale, tenemos... ¡Ajá! Ahora sí ha aparecido el estamento de los bárbaros. Fijaos, consejo de bárbaros. Este estamento representa una federación de tribus nativas dentro de nuestras fronteras que se han unido para proteger sus intereses indígenas. O sea, esto ya como si estuviésemos aquí en el siglo XX, hay que proteger a las minorías étnicas. Pues esto ya, pero en el siglo XV, chavales. ¡Viva Elysia! ¡Sí, señor! Si nosotros no tenemos cuidado con ello, o sea, si los usamos podemos mejorar las relaciones con los nativos fronterizos, con los vecinos. Podría estar bien acceder a sus demandas, pero podría haber una rebelión en nuestras tierras. Vamos, que nos puede servir sí o no, dependiendo de lo que hagamos. ¿Vale? A ver, vamos a leerlo. Nobles empleados como catafractos. Ajá, este es el evento de los catafractos. Para los que no sepáis, los catafractos eran una unidad de élite del Imperio Bizantino. Era una caballería que iba totalmente con cota de lo que sería de maya y el caballo también iba con cota de maya. Los catafractos originalmente eran del Imperio Parto, ¿de acuerdo? No del Imperio Persa, no confundamos Imperio Persa e Imperio Parto, que son dos imperios distintos. El Imperio Parto fue el primero que usó catafractos, que era caballería totalmente laminada tanto el jinete como el caballo que era como precursora de lo que sería la caballería medieval, ¿vale? Y bueno, aquí tenemos un evento de que los nobles se están empleando como catafractos. Los caballos aún son muy raros desde que nosotros nos fuimos de Occidente. Aún así, nosotros hemos intentado protegerlos todo lo que hemos podido. Hemos intentado usarlos solamente para la cría y ahora nuestros nobles, que ahora ya tenemos suficientes caballos, los primeros que los han comprado han sido los nobles y los han protegido con finas y fuertes capas de malla para el caballo como los antiguos catafractos, lo que ha permitido comandarlos en tropas seguras al frente para unirse a las cargas de caballería sin mucho riesgo de heridas mortales, tanto para el jinete como para el caballo. Sobre todo si nos enfrentamos a nativos que no usan o sea, usan hachas, flechas de piedra, etcétera. Entonces, es más fácil. ¿Deberíamos nosotros de mejorar el desarrollo y adoptar a los comandantes y oficiales como los nobles que ellos son? No, nuestros comandantes, o sea, nuestra estructura de comandancia debería de basarse en la veteranía, ganaríamos uno de estabilidad y perderíamos 10 de prestigio. Podríamos decir, si nuestros comandantes son más útiles en el frente y vivos, perderíamos 5 de legitimidad, ganaríamos 10 de prestigio, perderíamos 10 de tradición, pero aquí viene lo bueno. Ganaríamos un modificador hasta el final del juego, hasta el final del juego, que sería catafractos nobles. ¿Qué nos daría este modificador? Coste de estabilidad más 10%, lo cual es algo negativo, pero habilidad de combate de caballería 10% y ratio de caballería e infantería 10%, por lo cual, genial, adoptamos a los catafractos nobles. Muy bien, ahora debería de estar aquí o bueno, debería de aparecer en el mes siguiente, esto siempre va tardando un poquito, entonces voy a ir comentando primero lo de estos consejos bárbaros, qué es lo que podemos hacer con ellos, podemos soportarlos si les damos dinero para que tengan más lealtad, me reduzcan el coste de mercenarios y puedan ser más mercenarios y si su lealtad es sobre el 60%, recuperaría mano de obra un 10%, pero hay una cosa muy guay que esto me va a servir para la colonización que es, o sea, podemos también contribuir con guerreros nativos para ganar manpower, reclutar a un explorador nativo, eso cuando se me muere el explorador, pues lo que hago es que recluto a uno aquí sin perder puntos militares, o incluso podemos reclutar a un ministro que sería más barato, pero lo mejor es esto, es que podemos coger a este consejo bárbaro nativo y decirle que envíe a algunos de los nativos que viven en, por ejemplo, Pitágora, en la provincia de Pitágora, los envíe a las colonias que se están creando para aumentar la velocidad, esto nos daría un incremento anual de colonos de 25, un porcentaje menor de que haya una revuelta nativa en la colonia que estamos colonizando de menos 25%, y una asimilación nativa de más 25%, pero su influencia debe de ser 30 o superior, y de momento solamente es 20, así que vamos a tener que soportarlos, pero solamente ganarían 10 de influencia, vale, yo creo que lo que tengo que hacer entonces aquí es, claro, darles el poder de un estado, por ejemplo, de Pitágora, entonces, como de momento esto no es un estado, vamos a hacerlo a esto, un estado, por fin, vale, como se hacía lo del estado, era, a ver, un momentito, ¿qué es esto? Tengo armadas exiliadas, en serio, porque no le ha dado la gana de llegar hasta aquí, supongo, vale, pues a ver, vente para acá y ya luego decidimos qué hacer con esto, entonces, vámonos a esta zona, a lo de estabilidad y vamos a crear lo que sería aquí el territorio, no puedo crearlo de momento, no sé por qué, ¿por qué no me deja crear el territorio este? o sea, había una forma, pero no, o sea, ahora mismo estoy perdido, es que hay tantos botones que ya me lío, ah, vale, era aquí, ah, vale, aquí, aquí, vale, lo vamos a poner como territorio nuestro, muy bien, perfecto, y ahora, lo creamos aquí con un 80, vale, y aquí, ahora sí, vamos a hacer esto, le damos el poder de esta provincia al estado de los consejos bárbaros, lo que haría que esta provincia solamente tuviese una autonomía del 50% mínima, pero reduciría a cero el poder, el modificador del poder, o sea, que tendría mucho manpower, mucho límite de fuerza, un resto, o sea, un malestar en la provincia de menos 5 y un modificador de manpower del 10%, o sea, que perfecto, le damos, ahí está el consejo bárbaro, sería la única provincia que está gobernada por un estado, y al hacer esto ahora ya yo creo que sí tendría suficiente influencia, ahí está, de hecho sería el estado que más influencia tiene ahora mismo y tiene sentido, ¿por qué? porque tenemos a nuestro emperador Demetrio II que es amigo de los nativos y como es amigo de los nativos porque de hecho teníamos por aquí, bueno, se había hecho amigo de los nativos, en un evento que nos había parecido, de hecho las provincias estaban un poquito cabreadas por eso, aunque creo que eso ya ha ocurrido, ¿vale? ya han pasado los dos años entonces eso ya ha pasado pero, claro, les hemos dado, el emperador le ha querido dar a los barreros nativos aquí el poder de esta provincia y ahora podemos coger y a cambio de haberle dado el poder de esa provincia le vamos a decir que contribuyan con colonos, toma ya, ¿y qué es lo que pasa? que ellos ganan todavía más influencia, 43%, pero aquí ya esto en vez de ganar 25 gana 65 al año y así aumentamos la velocidad de colonización de todo el imperio fijaos, una estrategia muy buena y relativamente barata, o sea, no tenéis que hacer mucho, por eso cuando juguéis vosotros solos y os salgan los consejos bárbaros, esa es una muy buena forma de aumentar la rapidez de la colonización, en el anterior episodio también tuvimos aquí lo de que ya se había creado el tráfico marítimo por esta zona, habíamos conseguido a los mercantes de nuevo y me gustaría tener ahora más soldados, ahora que puedo, por cierto, esto voy a darle aquí a... ¿por qué no puede explorar de forma automática? vale, tenemos aquí lo de tabaco, vale, sí, perfecto, pero yo lo que quiero es explorar de forma automática, ¿por qué no puedo? En regiones coloniales, que sí, vale, pero que me dejes investigar esto, no sé por qué no me deja, o sea, no sé por qué, ahora sí, vale, ahora sí, ahora sí, como siempre tarda un poquito, un mes o algo, vale, va a seguir explorando nuevas zonas, y yo quiero aumentar en lo que sería el tamaño del ejército, vale, entonces esto lo vamos a aumentar a 8 y aquí 2000, vale, quiero que tenga ahí algo más de caballería, vale, y vale, nos ha aparecido un evento que es, yo diría, uno de los más importantes, si no, es que no quiero decir el más importante, pero es que esto no lo habéis visto vosotros y esto es muy, muy importante, la expedición de Belisarius Belisarius Palaiologos, Belisarius Palaiologos es un joven noble de la casa imperial y ha sido conocido en el palacio como un maestro financiero y un gran estudiante de la antigua historia de la antigua Grecia, sobre todo de los espartanos, ¿de acuerdo? Él ha ganado algo de influencia en la corte recientemente, más notablemente en un reclutamiento selectivo para el ejército para crear un gran ejército personal, o sea, una guardia personal como los espartanos, los 300 espartanos, sí, los 300 espartanos, este tío se ha creado una guardia personal e inspirada en los 300 espartanos, aunque no os lo creáis. Ordinariamente, esto podría haber sido una amenaza, ya que podría haber tomado el poder de Elisia y de la corte imperial, pero su estado menor en la corte lo ha mantenido como un ejército no muy grande, solamente 300 espartanos. Ahora bien, Bellisario ha mostrado claras sus intenciones. Él ha llamado un consejo al emperador Dimitrius II para ayudarle, para soportarle en una expedición a tierras más allá de las quiclades. Las quiclades son unas islas que hay por aquí, vamos, el Caribe, quiere enviar una expedición más allá de las islas del Caribe y él aparentemente ha escuchado rumores de bárbaros en ciudades del sur que están hechas de oro y que tienen dioses vengadores y sangrientos con sacrificios humanos. ¿Os dais cuenta, señores de Latinoamérica y señores de México que me estáis escuchando aquí estoy haciendo referencia, ¿verdad? A la cultura maya, sí señor. A pesar de nunca haber dicho esto directamente, está claro que él intenta irse sea o no soportado y enviar una expedición para conquistar las ciudades mayas. Sí señor. Muy bien, podemos apoyar, o sea, podemos apoyarte, puedo darte mi bendición o puedo decirte no, sé paciente y espera el próximo año. Así que yo le voy a decir que espere el próximo año. ¿Por qué? Ya veréis por qué, porque me ahorro un año, así de simple. El próximo año me lo vuelves a decir. ¿Qué es lo que va a pasar con esa expedición dentro de un año? En el juego lo veremos. Ahora continuamos con el gameplay. Bien. Y no paramos, no paramos. Épica nacional, vale. Nuestros sujetos han empezado a contar historias y leyendas sobre Mikael X. La leyenda dice que en la hora más oscura de Elysia él volverá a nuestra nación y hará caer el mal. Sea verdad o no, esto podría ser bueno para la propaganda, vale. Vamos a crear una épica nacional, perderíamos 10 de poder administrativo y 20 educados, pero conseguiríamos más uno de prestigio durante 20 años, por lo cual, perfecto. Vamos allá. Épica nacional, genial. O sea, los eventos ahora nos están dando mucho, mucho, o sea, están muy interesantes y ahora voy a construir, maldita sea, que quería construir un barque pero no puedo, ahora sí que no tengo pasta para ello. Entonces, ¿qué era lo que iba a hacer? A ver, quiero, 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 a ver, no, por favor, dejadme un poquito, que quiero hacer cosas que no me dejáis, tío, es que esto no para. A ver, vamos a establecer la milicia, es imperativo que nosotros establezcamos una fuerza militar capaz de defender nuestros asentamientos lo más pronto posible, es decir, ya tenemos 10.000 en el ejército conseguiríamos creando una industria de armas durante 25 años haciendo que la moral del ejército sea un 5% mayor y el mantenimiento un menos 5% durante 25 años, así que perfecto, muy bien. Ok, y además podemos completar la siguiente misión, expandir Elysia, era solamente teniendo 50 de desarrollo algo que ya tenemos. Nosotros, ahora somos una nación fuerte y un país viable de lo que éramos antes, eres tiempo de expandir nuestro legado y crecer como Elysia nunca ha podido crecer lo suficientemente fuerte y sea un país más influente para nuestros hijos. Muy bien, ganaríamos uno de población en la capital, uno de organización y uno de producción y la capital conseguiría durante 25 años un modificador de coste de construcción local menos 10% y coste de desarrollo local menos 10%, muy bien, completado, genial. Vale, pues ahora debemos de conquistar nuevos territorios. Entonces, no paramos, ahora tenemos tecnología, esto es un no parar todo el tiempo. Bien, vamos a investigar ahora los instrumentos básicos financieros para el comercio sobre el mar. Es algo muy arriesgado el comercio transatlántico, el comercio marítimo, pero es altamente profitable en español, significa como bueno, como comercial, no, es como rentable, altamente rentable. El desarrollo de los instrumentos financieros como las cartas y los créditos ayudan a reducir el riesgo incrementando nuestros profits, nuestros beneficios. Entonces, conseguiríamos un rango comercial de 20, una eficiencia comercial de 2%, pero un mantenimiento naval del 10%. Venga, lo vamos a reclutar, perfecto, o sea, vamos a conseguir esto. Y ahora quiero ver lo que sería el comercio, ganamos 3,68, tenemos comercio en la capital, comercio aquí, y aquí también me gustaría enviarlo, pero no tengo suficiente rango para enviarlo al Golfo de Vinland, todavía no. Está un poco lejos, así que voy a tener que esperar un poco, no lo puedo enviar todavía. Así que de momento solamente podemos comerciar tanto aquí como aquí. Aquí luego tendríamos el río de Mississippi como centro de comercio, pero ahí todavía ni lo hemos descubierto. Entonces, quiero por lo menos Jolines reclutar lo que sería o sea, construir un barco, o sea, por Dios, construir un barquito, pero no una galera ni un cox, sino un barco así que pueda explorar, ¿vale? Vale, Higsun Dracones. ¿Esto qué es? Vale, este era el mismo evento que nos salió la última vez. Simplemente es elegir entre poder militar o poder administrativo. Prefiero el poder administrativo. Muy bien, perfecto. Ahora nos está saliendo todo muy bien, genial. Venga, vamos a intentar poner estas cosas en su sitio, ¿vale? Ya tenemos el ejército al máximo, creo recordar. No podemos tener otros mil hombres, lo cual no estaría nada mal. Voy a bajar un poquito lo que sería el mantenimiento del ejército, ¿vale? Ah, pero no lo puedo bajar porque aquí estamos explorando. Aún así, ganamos 4,45 al mes, es muchísimo. Entonces, voy a intentar tener... Podemos tener un 30% de caballería en el ejército. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ostras! Este evento es nuevo, nunca lo había visto antes jugando. ¡Guau! Una cuenta de nuevas tierras. Nuestro conquistador puede que no haya encontrado oro, pero él ha hecho un avance magníficamente detallando el mapa de nuestros nuevos dominios. Y toda la tierra no reclamada está esperando para que nuestros asentadores, o sea, para que nuestros colonos clamen su destino. Son noticias muy buenas, aunque haya pérdida de oro, o sea, aunque no haya oro. Elysia consigue nuevos dominios durante 20 años dando los siguientes efectos. Crecimiento colonial anual 10 colonos. ¡Toma ya! Ahora sí que vamos a ir colonizando rápido. ¡75 al año! ¡Joder! ¡Qué suerte tenemos! ¡Qué suerte tenemos! De verdad, ¿eh? Muchísima suerte en ese sentido. Muy bien, muy bien. ¡Ostras! Me está encantando cómo está yendo esto esta vez, ¿eh? Está yendo genial. Ahora deberíamos de intentar hacer alguna guerrita por aquí porque además nuestra tecnología militar es maldita superior a todo lo que veo yo por aquí, ¿vale? Entonces, creo, creo que aquí vamos a coger a más soldados. Esto era un 30%. 2.000 hombres de caballería yo creo que está bien. Vamos a ir a por más de infantería, ¿de acuerdo? Y vamos a ver a quién deberíamos de declarar la guerra. Ese estaba con dos aliados. Ese estaba con dos y este con otros dos. O sea, están estos aliados simplemente entre ellos, ¿no? No, pues no. Vaya, vaya, vaya. Pues no sé qué hacer. Vale, nuestro emperador es incorruptible. Corrupción anual menos 0,05. Esto es genial. No podría ir mejor, en serio. Incorruptible, ¿eh? Ah, no, vale. Nuestro heredero, perdón, nuestro heredero. Es incorruptible. Hay muchos caminos de construir un estado moderno en constante batalla contra la corrupción. Los oficiales de estado siempre intentan coger dinero, ¿vale? Para dárselo a sus amigos o a sus familiares en un instinto natural humano típico. Pero firmemente renegando toda esta noción y luchando contra con un competente líder es un ejemplo de todo lo que el país debe seguir. Incorruptible. Jolines, como ya vemos, la naturaleza humana es corrupta. Me gusta, me gusta esa cosa de la que se está hablando, ¿no? Que la naturaleza humana es corrupta. No, espérate, voy a explorar esta vez por aquí arriba. ¿Por qué tengo que ir hasta la otra punta? ¿En serio? Bueno, pues nada, pues exploraré por aquí. Tampoco es que pase nada por explorar. No, a ver, de forma automática ahí estamos. Vale, así sí. Muy bien, perfecto. Venga, pues no sé si deberíamos de construir ese barco o sí, venga, lo voy a construir. Es que no sé si me va a servir de mucho, pero no, yo quiero tener ya un barco, ostras, no podemos estar en 1472 sin ni siquiera tener un barco, o sea, yo no digo tener una flota porque estamos todavía en una época colonial, pero o sea, por lo menos tener un barco, tío, que veo que las tribus tienen barcos y yo no, o sea, no tiene sentido. O sea, los veis aquí los barcos de las tribus y yo no tengo, venga, hombre, por lo menos uno, me da igual. Y luego ya ahora sí pienso ahorrar para construir un edificio, ¿vale? Lo juro, juro que ahorraré para construir un edificio. Y nos ha vuelto a salir el evento de Belisario, ¿vale? Es prácticamente lo mismo, o sea, es lo mismo que nos había dicho antes y podemos darle nuestro soporte y perderíamos 10.000 de Manpower y 150 ducados, lo cual no tengo, o darle mi bendición. Así que yo te doy mi bendición, puedes hacer esa expedición. ¿A dónde va a ir? Ahora lo vamos a ver, no sé si va a tardar un poquito en aparecer o tardará unos pocos de años, pero ya veréis lo que ocurrirá. Eso sí, os digo que va a ir con su ejército de 300 espartanos a intentar conquistar las ciudades mayas y aquí aparece Nueva Esparta. Eso no os lo esperabais, ¿verdad? Tú, y además fijaos el mapa, veis que se ha expandido, ¿verdad? Ya hemos descubierto lo que sería el Golfo de México y lo que serían las Islas Bahamas estas de aquí, Florida y parte del Caribe, ¿de acuerdo? Nueva Esparta, tu familiar belisario ha llegado con su ejército de 300 espartanos a una tierra que llama Nueva Laconia. Él ya se ha mostrado como un comandante capaz, estableciéndose en la costa y estableciendo una provincia, o sea, un nuevo asentamiento llamada Nueva Esparta. Como la antigua ciudad de las leyendas, ya sabéis, de Leónidas y los 300 espartanos. Ostras, yo creo que habréis visto la película de los 300, ¿no? Y si no la habéis visto, parad ahora mismo este vídeo, buscadlo en Google y ver la peli y luego si queréis ver el vídeo. Pero no voy a dejar que veáis este vídeo, si no veis la película de los 300, me da igual perder minutos de visualización y perder visitas. Tenéis que ver esa película ya, ahora mismo. ¿La habéis visto? Muy bien. Pues ahora, seguimos. Él se ha llamado a sí mismo Leónidas. ¡Flípate! ¡Flípate! Se ha renombrado a sí mismo Leónidas como un mímico, o sea, como a imagen y semejanza del héroe para conquistar a los bárbaros que tiene frente a todo, o sea, que tiene enfrente. ¿Por qué? Aquí tenemos ya a Espartacon, ha desembarcado aquí, Leónidas, ¿de acuerdo? El nuevo Leónidas. Ha fundado Laconia, que es esta tribu, y ha creado Espartacon, o sea, es el ejército Espartaco. Una monarquía con una cabeza del estado que tiene como bonus moral de los ejércitos más 10%, mercenarios disponibles menos 300%, autonomía mensual menos 0,05%, absolutismo máximo más 5%, y atención, habilidad militar del monarca más 3%. Genial, estoy aplaudiendo porque esto mola muchísimo. Y ahora nos da dos opciones, podemos decir que Dios esté con él, un documento se ha firmado preveniendo que interfiramos en sus políticas durante 50 años después de establecer su primer asentamiento o podemos decir quiero jugar como Espartacon. Y muchos diréis por favor Gengisar juega como Esparta, abandona Elysia. No, esta es la campaña de Elysia, esta es la campaña de Elysia del Imperio Bizantino, pero que sepáis que si tenéis el mod y hacéis justamente lo que yo he hecho hasta este momento, podéis abandonar Elysia y jugar como Espartacon. Eso molaría mucho, pero de momento no, de momento no lo voy a hacer. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Pues que este hombre, Leónidas, porque se llama el Estratigos como el Estrategos, que Estrategos sí es una palabra que existe, ¿de acuerdo? Por eso os llamo yo siempre al principio del vídeo Estrategos y Estrategas porque Estrategos era una palabra griega que designaba a un general, ¿de acuerdo? De ahí viene la palabra Estratego o Estrategia. Es el Estratego Leónidas I Espartacon. 666, o sea, el líder es impresionante, ¿vale? Impresionante. Tiene mi misma religión, ¿vale? Pero creo que no me puedo casar con él. No, de momento no. ¿Por qué? Porque estamos muy lejos, evidentemente. Entonces ahora mismo lo que va a intentar Espartacon es expandirse y atacar a las tribus que tiene alrededor, ¿vale? Tenemos aquí en cuenta que Yocotan, que es una tribu aquí de México, es vasalla de otra, ¿de quién? De, jolín es el nombre, tío. Vasalla de Coist La Juaca, ¿vale? Los que seáis mexicanos seguramente sabréis pronunciarlo mejor porque estaréis acostumbrados y los que viváis en la Ribera Maya todavía más, ¿vale? Fijaos los nombres Kukkabal, Kukkabal, o sea, no, pero esto es Shiu, Kukkabal of Shiu y Campech. O sea, aquí hay un montón de tribus. O sea, estos son tribus mayas, ¿de acuerdo? Estos son tribus mayas y estos ya son tribus mexicanas, ¿vale? Aquí tenemos algunas más. Los Totonac sí que me suenan, los Huastec también me suenan, ¿vale? Pero de momento esta gente se va a ir enfrentando a muchos y la historia de los espartanos aquí va a ir cambiando. Ahora mismo son de religión ortodoxa, son de mi cultura, la cultura elisia, pero no quiero hacer spoiler de lo que va a ocurrir ahí, pero va a estar muy guapo, ¿vale? Entonces, nosotros de momento vamos a continuar aquí, ¿vale? Ellos que conquisten a los mayas y a los aztecas si es que pueden y que se mezclen con su cultura. Mientras por aquí hemos descubierto nuevas tribus, nuevas tribus, perdón, hemos descubierto a la tribu de los Ponca, a la tribu de los Cherokes, ¿vale? Estos son muy importantes, la tribu de los Krik, la tribu de los Katawba, la tribu de los Yamasi, estos son los de antes, ¿no? Ah, no, no, estos son otros que les han conquistado. ¡Ja, ja! ¡Qué gracia! Creo, ¿eh? Ah, pues no. La tribu de los Natchez, madre mía, parece un símbolo así como nazi extraño, pero no lo es. Otagua, Fox, Hurones, en fin, hay un montonazo de tribus. La más grande es la tribu de los Cahokia, se nota que tiene cuatro provincias, ¿vale? Cuatro que sepa, podría tener más incluso y está aliado con Fox, ¿vale? Con Fox. Pues yo creo que deberíamos de entrar en guerra, estoy intentando crear una reclamación aquí en Potomac, pero deberíamos de entrar en guerra en cuanto podamos, ¿vale? Porque estas tribus ya están teniendo mucho desarrollo, a ver un momentito, ¿cuánto desarrollo? ¿Dónde se veía el desarrollo, tío? Aquí nueve, desarrollo nueve, desarrollo doce, desarrollo trece, doce, o sea, tenemos que ir a por ellos, tenemos que ir a por ellos de cualquier forma, entonces, se está creando una granja en Atlapolis, muy bien, perfecto, conseguiríamos uno de población y uno de producción en Atlapolis, muy bien, pues vamos a intentar el ejército ponerlo al máximo, vale, está al máximo ya, vamos a crear un edificio en cuanto podamos, en cuanto nos permitan construirlo, y luego vamos a ahorrar, ¿de acuerdo? Para hacer la guerra ya, porque aquí necesitamos ya hacer guerrillas, ¿eh? esto no puede continuar así, más teniendo un general de nivel 2, yo creo que podemos hacerlo perfectamente, todavía tenemos un mal modificador, debería de aparecer aquí, a ver que vea, el modificador de los catafractos, a ver que vea, sí, tenemos aquí el de los catafractos, nosotros entrenamos a nuestros nobles en los caminos de los antiguos catafractos armados, para que comanden a nuestras tropas en el frente, con devastadoras cargas de caballería, tenemos a los soportes del consejo de los bárbaros, la épica nacional, la industria de armas, los nuevos dominios, el comercio de tabaco, en fin, lo único malo era el hacer antes que gente, que esto hasta el 75 no desaparecía, pero, de todas formas yo creo que podemos usarlo bien, vale, seguimos explorando por esta zona, por cierto, está muy interesante, ¿y cómo va el barco ese que estábamos construyendo? todavía se está construyendo el barco, ¿no? vale, muy bien, pues nada, vamos a continuar, vale, nos ha aparecido un nuevo evento que a mí nunca me había aparecido este, estamos en el 2 de de enero de 1473, Gran Cotton, ah, no, no, creo que este sí, a ver, los escolares han descubierto un libro helenístico datando de antes de la destrucción de Cartago, vale, Cartago, para quien no lo sepa, yo creo que todos sabemos aquí qué es Cartago, en una ciudad de Túnez que se enfrentó a la República Romana y que es a la República Romana en las guerras púnicas, en tres guerras púnicas, en las cuales, en la segunda, estuvo a punto de vencer a Roma con el llamado Aníbal, ¿de acuerdo? lo importante de Cartago es que tenía un puerto que era el más importante y el mejor estructurado arquitectónicamente hablando de la antigüedad, era como casi, casi, casi fue una antigua maravilla lo que sería el puerto de Cartago, entonces, está descubriendo, este libro está describiendo la arquitectura del famoso gran puerto conocido como Cotton, algunos escolares, algunos investigadores, filósofos, han descubierto que originalmente estas historias han tenido tendencia a que podría funcionar construir uno así, los diseños son muy interesantes y construir un gran puerto en el distrito de Ivos podría dar una gran riqueza a nuestros puertos en el Didimo Filakes, es decir, aquí en la provincia, justamente en la entrada a la bahía de Elysia desde la costa de Elysia, ¿de acuerdo? y podría aumentar mucho lo que sería el comercio, ¿vale? Entonces, el Basileo, el emperador de Metrios 1, ha personalmente puesto un interés en el proyecto que ya está planeándose como una construcción, podemos comenzar la construcción, el problema es que nos gastaríamos 600 ducados y perderemos 100 de poder diplomático y sería demasiado, o podemos posponer el proyecto para cuando tengamos dinero, así que de momento como no me quiero endeudar que solamente tengo 663 ducados y 600 ducados es mucha pasta, voy a posponerlo, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo podemos construir luego? Pues le damos a Decisiones y aquí aparece construir el gran astillero, o sea, cuando tengamos dinero podemos construirlo sin mucho problema. Voy a ver cuánta población tenemos ahora mismo, 2 millones de población, wow, muchísimo, muchísimo, es mucho de población pero está bien, está bien, me gusta, entonces, nada, cuando tengamos pasta, 600 ducados, que no sé cuándo va a ser eso pero lo conseguiremos, lo construiremos. Vale, nos ha salido un nuevo evento el 21 de julio de 1473 de una reforma litúrgica, es una reforma en lo que sería la religión, el estado, es decir, la iglesia ortodoxa. El patriarcado, o sea, la iglesia ortodoxa del este, o sea, de oriente, es una sagrada católica y iglesia apostólica establecida por Jesucristo, nuestro Señor y sus apóstoles. Aún así, nuestra familia es grande y diversa. Nuestro patriarcado está proponiendo hacer algunas reformas en nuestra liturgia para que brinden un encuentro más cercano con otras iglesias. La idea es mejorar la fuerza de la iglesia central pero sabemos que esto puede tener algo de suspicacia y algunos podrían rechazar el cambio. Soportar la reforma y ganaría 5 de autoridad del patriarca. Algunos me decíais que no sabíais lo que era el patriarca. Por favor, el patriarca de la iglesia ortodoxa. Es como decir el papa, ¿de acuerdo? El papa de la iglesia ortodoxa. Vamos a aumentar lo que sería la autoridad patriarcal que me daría más fuerza de misionarios y más modificador de manpower así que vamos a soportar la reforma 65%. Muy bien. ¿Qué era el patriarca? Porque algunos decían ¿qué es eso del patriarcado? ¿Realmente el patriarcado existe? ¿Las feministas tienen razón? O sea, ¿las feminazis tienen razón no las feministas que son dos cosas distintas? No, no es el patriarcado en el sentido de que el hombre es superior a la mujer. No, no se refiere a eso. ¿Vale? Es el patriarcado en el sentido patriarcado religioso. ¿Vale? El patriarca. Hay 5 patriarcas en la iglesia ortodoxa. Uno está en Constantinopla, otro en Jerusalén, otro en Antioquía, otro en Alejandría ¿y dónde estaba el otro? En Alepo, creo que era. O sea, era Alepo, Antioquía, Jerusalén, Constantinopla y Alejandría. ¿Vale? Esos son los 5 patriarcas. Luego, cuando se dividió la iglesia entre Oriente y Occidente, el sexto patriarca que era el de Roma se independizó y se convirtió en el papa. Una cosa así muy rara. ¿De acuerdo? Creo que fue así. Pero los 5 patriarcas creo que he dicho bien las ciudades en las que deberían de estar. Hoy en día no sé si seguirán existiendo porque como esas ciudades están controladas por países musulmanes, no sé si a lo mejor en Jerusalén creo que sí hay uno, ¿vale? Porque aunque está gobernado por Israel, Israel permite otras religiones y creo que sí hay un patriarca en lo que sería Jerusalén. En la actual Estambul, es decir, Constantinopla, la actual Estambul de Turquía, creo que también hay uno porque cuando los sultanes turcos conquistaron Constantinopla no quitaron el puesto de patriarca, por lo cual creo que el patriarca ortodoxo, el sultán, o sea, perdón, el patriarca ortodoxo de Estambul sigue existiendo hoy en día, aunque el país sea musulmán, creo que sigue existiendo. Y los demás no lo sé, en Siria seguramente no porque están en guerra, por lo cual Alepo y Antioquía yo creo que no hay patriarcas ahora mismo, si no están en el exilio, no lo sé. Y por fin podemos construir un edificio y vamos a construir, vamos a ver, mercado, podríamos construir un mercado aquí en Pitágora que me daría un montonazo de comercio o podríamos construir otra iglesia, una iglesia, yo creo que esta vez voy a construir una iglesia, es que en Nealexandria 0,43 de más, pero es que esto me daría un montón de pasta lo que sería, venga, voy a construir un último mercado aquí, vale, lo siguiente ya sí que va a ser otra iglesia, pero es que, es que, es que a ver, es que el mercado es muy importante ahora mismo que estamos ganando un montón con el comercio, o sea, estáis viendo lo que estamos ganando con el comercio, 3,79, o sea, es que es una barbaridad, es impresionante, sinceramente, estamos ganando muchísimo, entonces, vamos a ver, yo quiero aquí hacer una reclamación, ahí estamos, quitar al espía que tenía puesto, y, no sé si deberíamos de entrar en guerra, o deberíamos esperar, voy a esperar un año, vale, porque cuando pase un año, de la, cuando lleguemos a 1475, al 3 de febrero, vamos a tener más tasas, más comercio, y más manpower, ¿de acuerdo? Por lo cual, eso nos puede llegar a servir para tener aún más soldados, porque es que nos vamos a tener que enfrentar a estas tres tribus al mismo tiempo, y aunque son, o sea, aunque su ejército es tecnológicamente inferior, ¿de acuerdo? El mío tiene poder militar 4, esto tiene poder militar 2, 2, y 3, es que, aún así, son muchos, entonces, yo quiero, aunque sea también, mejorar un poquito, fijaos, la tecnología militar, que la voy a mejorar dentro de nada, ¿vale? Me voy a esperar un poquito, que además voy a poder tener unidades mejores, voy a dejar ya la leva romana, y me voy a centrar en otro tipo de unidad, ¿de acuerdo? Y yo creo que así la guerra la podríamos ganar, ¿de acuerdo? Además, voy a ahorrar pasta, para comprar mercenarios para la guerra si es necesario, que no me pase como la otra vez que acabé perdiendo. Vale, lo que sería esta vez, perdón, aquí hay otra tribu que serían los Cheyennes, los Cheyennes y los Ojibwe, vale, estos son de Canadá que son también importantes, jolines, podría ya ponerse a explorar por esta zona, ¿no? El tío, yo que sé, por Dios, ahí estamos, jolines, que se ponga a explorar. Vale, nos aparece un nuevo evento, veamos, amar y ser amado, un matrimonio real es realmente por amor, aunque esta vez es una oportunidad diplomática que no puede ser gastada. Hay una gran importancia en el futuro, en la consorte futura, ¿vale? Que va a tener nuestro emperador, que parece ser que la antigua se murió o algo así, porque tiene un hijo, o un heredero, pero no tiene consorte. E incluso el basileo no puede, se puede convertir en un buscador del amor. Vale, esto es típico de San Valentín, que estoy grabando esto, y hoy es San Valentín. Desde Odessos, desde la provincia de Odessos, hay algo que está llamando la atención del emperador Demetrio II. Él aparece estar contento, enteramente enamorado, mientras que nuestros nobles y consejeros no están menos complacidos, la unión entre Demetrio II y su amada podría ser un fuerte, un apoyo fuerte entre los comunes del reino. Vale, claro, esto es porque se ha enamorado de una persona que no es de la nobleza, sino que es de la plebe, entonces, o por lo menos, no sé. A ver, si le casamos, conseguiríamos una consorte del pueblo, malestar nacional, menos dos, una consorte en la casa, malestar en Odessos, menos tres, y eficiencia de producción, más diez, pero conseguiríamos durante diez años una tasa local, o sea, menos impuestos, y menos mano de obra. No. Lo que pasa es que, claro, conseguiríamos una consorte fuerte. Dos, seis, cuatro, o sea, pero de todas formas, nuestro heredero se va a cumplir la mayoría de edad dentro de poco, así que no. De momento, no voy a dejar que se case con alguien de bajo que no sea noble. Vale, así que de momento lo siento mucho, que sea por amor, aunque hoy sea el día de los enamorados. No, en el buen gobierno no hay amor, hay gobierno duro y puro. Lo siento. Así es. Y, vale, vamos a poder coger una nueva idea. Metrópolis planeadas. Con las antiguas ciudades expandiéndose y las nuevas apareciendo a través de todas nuestras tierras como nunca antes, es importante que ellas estén organizadas de una forma lógica y consistente. La creación de un plan estandarizado de ciudades y poblaciones asegura que los nuevos edificios sean construidos rápidamente y efectivamente. Madre mía, mi inglés esta vez un 10 no he tenido ni un fallo. Genial. Coste de construcción menos 10% y coste de desarrollo menos 10%. Muy bien. Luego hacemos. Perfecto. Y además conseguimos otra cosa. Conseguimos la idea nacional entendiendo a los nativos. Como extranjeros exiliados en estas extrañas tierras, nosotros solamente podemos prosperar si trabajamos con los que entienden estas tierras. Como los antiguos romanos y los sabinos, los sabinos eran una tribu que estaba al lado de Roma que fue la primera en pelear contra Roma, fue la ciudad de Roma contra los sabinos, el rapto de las sabinas, no sé si lo conocéis, que fue cuando Roma atacó a los sabinos solamente para robarle a las mujeres porque no tenían mujeres suficientes y su ciudad se estaba muriendo porque había muchos hombres y pocas mujeres entonces necesitaban esposas. Pues eso, como los antiguos romanos y los sabinos nosotros podemos convertirnos en uno solo. Esta idea desbloquea varias opciones y eventos y facilidades de hacer amistad con los nativos. Efecto, posibilidad de alzamiento nativo menos 50% y asimilación de nativos más 50%, lo que significa que en Atlapolis ya no va a haber probabilidad, ahí estamos, no va a haber probabilidad de que se revele ya en ningún sitio, ninguna colonia. A partir de ahora nunca se nos van a revelar más los nativos en las colonias ¿por qué? Porque tenemos la política de entendiendo a los nativos que ya reducen un 50% la probabilidad de que se revelen y ahora con esta otra idea tenemos el otro 50% por lo cual ya los nativos nunca más se nos van a revelar por lo cual ya no es necesario que pongamos aquí al ejército de hecho nos pone que tenemos un menos 4% de probabilidades de que se revelen o sea 0% incluso negativo nunca más se nos van a revelar los nativos en las colonias eso no significa ya una vez que los conquistemos o con las tribus nuevas que sí que haya rebeliones y guerras evidentemente nos aparece aquí un evento ah podemos hacer la reforma litúrgica ah que guay vale podemos reformar el clero cosa importante reforma delicia reformando el clero hace ya largo tiempo que nos hemos establecido aquí y aún así la iglesia está aún llena de corrupción y bravuconería si nosotros podemos hacer unas reformas eclesiásticas correctas entonces nosotros deberíamos de poder permitir que el reinado haya menos lo que sería menos monjes corruptos y restaurar la fe de la gente en la sagrada iglesia con esto conseguiríamos 15 de prestigio 5 de legitimidad se removería el modificador de la religión estancada que la religión estancada vamos a ver cuál era el modificador fijaos estabilidad más 10% coste de estabilidad más 10% fuerza de misioneros menos 2% tolerancia de la fe menos 2% y fuerza de los misioneros contra los herejes menos 3% o sea que perfecto y conseguiríamos un modificador que sería clero reformado hasta el final del juego que sería mejor que el que teníamos antes de la religión estancada estabilidad aún seguiría costando más 10% pero conseguiríamos bonus de colonos al año 5% o sea que conseguiríamos incluso más colonos al año tolerancia de la fe verdadera cambia de menos 2 a menos 1,5 y contra los herejes todavía nos costaría ese menos 3% pero sería algo mejor entonces hemos reformado el clero no solamente la reforma litúrgica sino que lo hemos reformado completamente para tener esas nuevas necesidades y aquí ya por fin tenemos mi barquito por fin tengo mi barquito vale durante la guerra quiero que se quede en el puerto y voy a hacer una cosa esto no puede explorar todavía ¿no? porque para explorar quiero recordar que era necesaria 3 naves entonces esto lo voy a poner como comercio podría conseguir algo todavía no conseguiríamos nada bueno entonces de momento lo voy a dejar aquí a ver ha habido un avance en los dinatoi en los nobles vale está aumentando su influencia lo que serían los nobles en todo el reino vale aumentaría su influencia entonces quiero ver una cosa a ver antes los dinatoi los dinatoi los dinatoi son los nobles quiero lo que sería hacer llamar a la o sea quiero hacer una reunión de nobles la voy a hacer vale y ahora que he hecho la reunión de nobles si quiero por ejemplo ¿cómo sería esto? conseguir fijaos conseguir 100 de poder militar esto sí que me daría la vida ahora para conseguir esa nueva tecnología y yo creo que aquí ya acabaríamos el vídeo perderían 15 de lealtad pero seguirían estando al 50% y yo conseguiría 100 de poder militar en vez de esos 50 que tenía antes es perfecto o sea he aprovechado la subida de los nobles para pedirles poder militar toma ya genial y ahora fijaos ya podemos tener esa nueva tecnología pero antes vamos a convertir ahí es que esta provincia convertirla nos costaría 9,68 al mes estás loco tío necesito que baje todavía más la autonomía si no no puedo cuando baje más la autonomía y cuando construya una iglesia porque construir la iglesia aquí también me va a permitir ah no pues no no me lo permitiría bueno pero todavía no todavía no quiero ahí intentar hacer eso de momento vamos a conseguir esa nueva tecnología picas estandarizadas una pica es una arma remarcablemente simple de hacer pero daría un gran beneficio en conjunto esto es requerido para hacer una formación compacta de armas de igual longitud o sea y altura de acuerdo o sea que hacer picas estandarizadas conseguiríamos choque de la infantería más 0,15 choque de la caballería más 0,25 amplitud de combate más 2 suministros más 50% y nuevo tipo de infantería con el choque de infantería más 0,15 entonces vamos a elegir a un nuevo tipo de soldado ya no vamos a elegir más a la leva romana y tenemos para elegir a la infantería laticon o sea infantería latina que sería antiguos mercenarios y sus descendientes usualmente italianos o franceses que fueron de Europa con sus empleados es decir los que vinieron con nosotros en el viaje no solamente todos eran griegos sino que había una pequeña minoría de mercenarios franceses e italianos y estos son sus descendientes en el nuevo mundo aquí en Elysia estos hombres están bien equipados y son altamente disciplinados sus familias son mercenarios en todo este tiempo que han estado aquí en América en Elysia pero son relativamente pocos en números y son muy caros de mantener tienen uno de ataque uno de defensa tanto en choque como en moral luego tenemos a la infantería pronoya que sería más que nada para la defensa y yo no me quiero concentrar en la defensa yo quiero concentrarme en atacar así que vamos a elegir a la infantería latina pero aún así voy a leer a esta que sería soldados semiprofesionales que a cambio de la campaña lo que serían colectan tasas o ciertas propiedades decentemente equipados con buena disciplina estos soldados son efectivos pero no son muy buenos y pueden ser levas en grandes números como contrapartes mercenarias o sea tenemos lo que serían mercenarios o milicia defensiva de momento voy a coger a los mercenarios junto a mis mercenarios de la guardia que son los que se van a encargar de las futuras guerras bien vamos a dejar aquí este episodio de elicia de acuerdo que hemos hecho ya muchísimo vale en el próximo episodio si o si os prometo que va a haber guerra con estas tres tribus porque ya no voy a esperar más ya tenemos ese nuevo frente ese nuevo ejército yo creo que para el año que viene ya para el año que viene me refiero cuando pase para el siguiente episodio ya tendremos todavía más ejército porque se nos quitará ese modificador de lo que sería la seda antes que la gente y podemos tener más ejército y entonces ya sí que sí declararemos la guerra y seguiremos expandiéndonos así que nada un saludo a todos dadle like al vídeo suscribíos si no lo estáis comentadme cosa parecida sobre todo eso del patreon que he dicho que os parecería la idea de a los que me paguéis un dólar al mes o más podríais ver los vídeos hasta dos días antes es decir un vídeo cada cinco días en vez de uno a la semana yo me esforzaré a cambio de ese pequeño ese pequeño plus ese pequeño incentivo económico de acuerdo y nada un saludo a todos y como siempre nos vemos en la próxima batalla adiós no no